Dejó los goles y las canchas para cumplir el sueño de la pequeña Romina. El viernes la familia Cornejo Ramos gritó los goles del delantero. Al verlo en la pantalla, Romina expresó su deseo de conocerlo. Ah, estamos viendo, estábamos que gritábamos acá en el cuarto, ella estaba contenta de verla, ella quería verlo ya, él. Paolo Guerrero sorprendió a la pequeña Romina a su llegada a la clínica Santa Mónica. El delantero le entregó una camiseta y una pelota autografiada, además de una muñeca. En agosto del año pasado, Romina Cornejo recibió dos impactos de bala cuando una banda de marcas asaltó a sus abuelos en la vía expresa. Desde entonces quedó cuadripléjica, sin embargo, la niña de cuatro años no ha perdido el carisma y picardía para poder salir adelante. Ella se mostró muy feliz al conocer al goleador, con quien incluso pudo compartir algunas palabras. ¿Tú lo viste ayer? ¿Lo viste ayer en el partido? ¿Viste a sus goles? Sí. ¿Qué te pareció con los goles de él? ¿Lo subieron bien? Sí. A su salida, Guerrero quedó encantado con su visita. Ella quiere bailar, quiere bailar todo el rato, y bueno, ahí bailamos un poquito. Además, condenó los actos vandálicos que acabaron con la vida de Walter Ollarse. Estos temas no pueden volver a pasar, esperemos que de una vez cambiemos, los peruanos tenemos que ser como hermanos y que nos pongamos una mano al pecho y que, bueno, gente inocente no puede estar pasando por estas cosas. Antes de abordar su vehículo, Guerrero expresó sus expectativas del partido contra Chile. ¿Cuál es el objetivo inicial? Muy bien, muy bien, en realidad vamos con mucha confianza y creo que va a ser un gran partido. La visita del goleador le da nuevos ánimos a Romina, quien espera conocer a los demás miembros de la selección peruana. Gracias.